Quedadísima gente, venimos a un nuevo capítulo aquí en el canal y en esta oportunidad les vengo a traer un nuevo episodio de Sobresaliente, la serie que como lo ven aquí ya mismo en la gráfica, depende de lo que hagamos, vamos a abrir packs, hay dos cosas nuevas en esta serie a nivel de packs especiales, lo hablé, lo pregunté y ustedes estuvieron adicionándome de acuerdo, por 10 carreras que anotemos es un especial y al mismo tiempo si conseguimos 50 packs podemos canjear 50 packs por un pack especial. Estas son las dos mejoras, el resto sigue exactamente igual, se han dicho para que se suscriban, campanita para que estén al tanto de única en los próximos videos, mis socios como siempre están por acá y si te les gusta el contenido denle like y me apoyen a mí y al canal muchísimo, también no se les olvide usar Pedrox en Zitgik para 20 dólares flat en tu próxima compra. Muchas gracias al sponsor de este video U4GM que están ofreciendo baratos stops de MLB de Show 24 con un delivery súper rápido, si están interesados denle al link en la descripción y usen el código Pedrox para un 5%. Aquí tenemos el equipo en primer de Rizos y en segunda Ossi Alvis, Grandal, Cody Bellinger lo cambiamos por el Outman que lo pusimos en la banca, Outman sinceramente la reventó pero Bellinger es un poco mejor, José Ramírez, Jansson Kim, Brian Reynolds, Julio y Giancarlo de Steyton. Nuestras únicas mejoras en el capítulo anterior fueron Cody Bellinger, luego pusimos a Luis Castillo que también nos salió nuestro Diamond y luego nos salió también Mats Rowe y hay alguien más, alguien más que me estoy olvidando que tal, ah, Alex Breckman. Eso fue todo, no tuvimos ningún especial, vamos a darle. Tenemos a Luis Castillo y nos vamos a enfrentar a Shohei Ohtani, para el 5 Tani, para el 5 Chesotley, Posolio realmente, Super Church Mookie. Vamos a darle play ball, vamos a ver qué tal nos va con Luis, no estoy esperando mucho, porque como cuando a nosotros lo dije ahí mismo, no es un pitcher que yo creo que es bueno en el juego, pero vamos a ver qué tal, puede ser que esté en Hall of Fame, así que de la nueva temporada puede ser nuestro primer partido de Hall of Fame. Pero vamos a ver si Luis nos sorprende, pues, 1-1 a Bobby, sinker pegado, ahí está el merado, 3-2 sinker pegado, perfect, ponche, bien Luis, porque es Luis vale doble, perfect, ponche, sí señor, miren a Luis, vale. Y esto 100% Hall of Fame, vamos a ver qué tal nos va contra Ohtani, que tiene la mecánica esa nueva rara como la de Payems, que la pelota como que se, no sé si la pelota se pierde o la pelota, o el, el brazo, ah, gracias por el chuchuín, el brazo como que se descuadra. Mira, ese PCA de locos, ahí no es peor que Legend, no, imposible, si el carajo sabe ahí es tóxico y lanzó slurf, 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 porque sabe que el PCA se pone micro, bueno, es una de estos partidos, pues. Sí, este es alto tóxico, viejo. Pedazo triple good, buen swing ahí de Ozzy, pero sí, este pana sabe que se pone chiquito, se está aprovechando, bueno, un tóxico, pues. Va a ser fly, ¿verdad? Buen cúter. Con esta vez me estaba esperando el slider, el slurf, el único que ha lanzado en todo el partido. Perga, yo te lo juro que me encantaría el feedback, porque creo que no la fallé, la verdad es que creo que no la fallé. Circuit change en el piso en 0-2, perfecto. Uy, loco, baseado, pero el ponche me hubiese gustado más, hermano, el ponche. Circuit change abajo, 1-2, perfecto. Coño, viejo, el ponche, el ponche juego, mírame ese foul, ni él sabe cómo le dio esa vaina. Por lo menos dame el lado como el turno anterior, perfecto. Ponche, eso es. Ah, es un circuit change, a veces el pana está poniendo recta. Perfecto. Coño, y si lo estaba esperando, very early, loco. Perga, loco, qué fastidio cuando regalé el juego, era ponche. Ahí está, está bien, está bien. Ese es otro very early, o sea, lo dominé dos veces. Pero los ponches me sirven, porque estamos sobresalientes. El foul este me sirve porque no es carrera ni he, pero me sirve mucho más el ponche. Y no me hagan el foul como él. Vale, yo. ¿José? Coño, ahorita no le metí el PCI. ¡José! ¡Ey, he! ¡Ey, esto vale doble! Esto vale doble. Yo no sé qué pasó, pero eso es doble. Ah, mis cuatro packs. Sí, señor. Yo no tengo problema. Coño, si me dieran alguna vez algún foul, fuera diferente. Bueno, conseguimos unos packs con José. El partido no está fácil. Está jodido, batía a Lotani. Sobre todo en nuestro primer partido, ojalá lo fue y me en par de días. Par de días, par de semanas ya, yo creo. Par de semanas, ¿no? Bueno, eso. Quien creo me he pegado, ¿no? Perfect. ¿Por qué no me das eso a mí? Perfect. ¡Ay, juego! Yo te amo, de verdad. Está bien, no es hi, pero es que coño. En sobresaliente quiero los ponches. Porque ya estaríamos cerca, si el juego sirviera bien, estaríamos cerca de ocho ponches. En el tercer inning es ridículo. Ridículo, pues estaríamos a dos de un especial. Pero creo que tenemos tres o cuatro porque esta vaina no nos joda. Con la cantidad de fouls y las huevonadas y los perfect bolas y las huevonadas. ¡Coño, viejo! ¡Coño, viejo! Ahí está, obviamente el primer gi va a ser un leji. Lógico, viejo. Lógico. Eso es, eso es. Si le va a dar mal, que salga mal. Y yo no tengo ningún problema. Es imposible, viejo. Es imposible, ¿ok? Good timing. Pero tú estás viendo dónde está esa vaina. Es imposible, es imposible. No, ajuro, ajuro con círculo. Es que ajuro. Con Ron. Ponche. Loco, ¿cuántos chances te van a dar, Rey? ¿Cuántos chances? Dame mis packs. O sea, ya veríamos, está casi llegando los diez ponches. Porque podemos perder el partido. Yo no estoy diciendo que tampoco estoy jugando muy bien. Pero por lo menos el especial de los ponches me funciona, pero demasiado, honestamente. O sea, demasiado me funciona ese especial. No hay ningún foul, viejo. Sí, vámonos, Julio. Eso es. Eso es. Porque si tú le das un double en late, a mí también me puedes dar uno malo. Eso es lo que digo. Eso es. No, por el PCI así, ¿verdad? Mira, mira esa mierda. Es que coño de la puta que está tan roto esa mierda. Es una estupidez. Esa vaina no se pone. De este tamaño y es un Ron, para que sepan. Vámonos, papá. O sí, Alvis, Rey. O sí, Alvis, Rey. Eso es. En el queso. Sí, señor. Vámonos. Bien. El adiós con el PCI que se pone del tamaño de Legend. Loco, mira. Good timing. Si no se pone así, es otro Ron Ron. Y ni te doy el check swing. Ni fallo ni el check swing. Aquí hay que ser perfecto, compadre. Hay que ser perfecto. Hay que ser perfecto. Yasmany es latino. Así que eso es un coñazo de Pax. Vámonos, grandal. Eso es. Sí, señor. Allá, la primera. Me sirve. ¿Van, Carlos? Eso es un hit. Loco, mírame ese PCI. Qué estupidez que se ponga como en Legend. Es una estupidez. No me dan nunca un check swing, loco. Qué cal y hueva. Es que hay que ser perfecto. Hay que ser perfecto. Triple good. Todo. O sea, no ahí metemos ningún perf. No tenemos ningún perf. No puedo decir eso. Pero es que es o triple good o es excelencia. Otro lejito. Dale. Está bien, Mookie. Está bien. Perfecto. Conche. Eso es. Gracias por no dar el foul, rey. Jimmy, tiene que sacar a la. Tiene que sacar a la. Ok. Avanzó. Sacrificio. Pero sacamos una. Bien. Con. No. What? No, güey. Bueno, está bien. Gracias. Pero el juego. Está viendo. Está viendo. Tiene dos late hits. Y me pones a luchar. Porque coño. Lo foul, loco. Marico. Soy de más. Ahorita estoy. Estoy enchufado, loco. La verdad. Estoy enchufado. Está viendo esos PCI. Y ese timing. No, loco. Estoy enchufado. Estoy enchufadísimo. Está honestamente. Podemos perder. Pero esa vaina es el legend. Es un swing de legend. Para que sepan. Como siempre. A mí no me da un foul. Ni un puto check swing. Clásico. Pero ese es un swing de legend. Ah, Julio. Bueno. En verdad no es culpa de Julio, loco. Es que si me dieran. Y llegó. Gracias, Julio. Es que si me dieran un check swing. O un foul. O una vaina. Pero es que cada vez que yo lo. Menamente más alejado. Seguro. No le metimos el PCI. Está bien. No fue un buen inning. Pero es lo que digo. Si me dieran los chances. Que le hagan al pana. Yo realmente hubiera dado más carrera. Pero bueno. Vamos para el quinto. Esa misma hubiesen dado abajo. Así mismo. Bueno, así mismo fue el de Brian Reynolds. Así mismo. No sé, pero. Sólido, pues. Es que Castillo hizo el trabajo, en verdad. Son más del suficiente, diría yo. Perfect. Bien. No es ponche. Pero tiene que ser aquí. Dejado. Perfect. Ok. Saliste de cinco innings en blanco. Realmente muy sólido. La verdad muy sólido. No fue ponche. Pero se respeta. Bien. Un, dos, tres. Ahí mismo es. Un, dos, tres. Sólido. No, loco. Es que no es por nada. Pero esos son de los mejores swings que he hecho en mi vida. O sea, que esa vaina no sea un hit ridículo. No le, honestamente no lo le puedo a mejor. Igual que este. Este posiblemente no llegamos por el 20 de speed. Vamos a llegar por la mala reacción. Y eso es un pack. Que son dos porque el grande es latino. No le play. No le metimos el PCI. No le metimos el PCI, loco. Las vainas como son, no le metimos el PCI. Pero es lo que digo. Si le metemos el PCI y le damos en la madre. Y si no le metemos el PCI es doble play. De todos lados estamos jodidos siempre. Vamos a poner para Archie Bradley. También hace un sudeboot. Nunca le hemos puesto. Dame el ponche, juego. Dame el ponche. Está bien. Eso es un out. Pero el ponche, viejo. Ok, Archie. Se respeta. No era ningún ponche, lastimosamente. Pero se respeta que hubo buen relevo. Bien, este. Bueno. Sí, ¿no? Bien, Steyton. Mala ruta del pana. Horrible, diría yo. Pero bien. Buen doble ahí. Buen doble. Yo crecerado seguro. Yo no sé por qué carajo tuvo una ruta muy rara. Bien ahí, Steyton. ¡José! ¡Apunta, José! ¡Tú, eh! ¡Vámonos, José! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Bien! Doble play. Coño, es que no me dan un check swing, no me dan un doble play. Es muy arrecho. Yo tengo que hacer todo muy bien, loco. De verdad, tenemos que hacer todo muy sádico, hermano. ¿Por arriba? No, loco. Me hice perfecto late. Es que es eso. No hay foul, no hay check swing, no hay nada. Hay que ser perfecto, obligado. Pero bueno. Lo mejor de todo es esto. 52 packs. Ganemos o perdamos. Tenemos el segurado especial ahí. Loco, estaba dominado, bro. ¡Qué ladilla! Estaba ponchadísimo el juego. Por lo menos no es hi. Pero es lo que digo, o sea, tiene que ser ponche, rey. ¡Ponche! Con este Master of the Mane también haciendo su debut. Vamos a ver qué tal. Adelantado afuera de la zona. Está bien. Ryan Braun. Aquí está. Aquí está. A él le dan como 7. Que ahí me den 1. No pasa nada. Bien ahí, mal. ¡Risk! Ahí está el regalo, pues. Esto lo acepto. Si se es perfecto, good contact, está bien. ¿Sabes qué? Te voy a aceptar el regalo. Te lo voy a aceptar. Oye, coño, ya está bueno, viejo. Ya está bueno. La fallé. Marico, pero por nada, viejo. Por nada, loco. Ese hubiese sido otro especial, porque si la botamos con Grandal era multi-homer game. Vamos a poner para Brock Subar ahora. Fíjate, Brock. José, José. Un lanzamiento, un out. No queremos nada de mierda de late. Eso es. Eso es, eso es. No queremos malos suines ahorita. No queremos malos suines. Nada de eso. Toteado, papá. Sobe. Vale, con otra vez, si me voy a mostrar good timing, pero... Es estúpido. Eso es estúpido. No me vas a decir que eso es estúpido. El PC está en el medio. Porque hay que miss. O sea, ¿cómo good timing y el PC en el mero medio? Es miss. ¡Apunta, José! ¡Sí, señor, rey! ¡Vámonos, Josécito! ¡Vámonos, Josécito! ¡Vámonos, Kimmy! ¡Back to back! ¡El Kimmy! Back to back perfecto. No, actúas un run. No es sabroso, ¿verdad? Pero no lo leímos bien. Leímos just late. Loco, disculpa que te lo diga. No te lo tomes personal. Pero no has metido ni un solo buen swing, rey. Y lo peor es que todos creo que han sido de la zona. Y todos han sido de la oportunidad de que yo puedo tener un punche para un pack, rey. ¡Juego funciona! Bueno, hay peligro. Vamos a poner Bruiser, pues. Pero hay peligro. No me gusta nada, 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 nada de esto. Eso es, eso es. Bueno, saca al lado, saca al lado. Eso es. Eso es, eso es. Como yo. Es que como yo. No es cuñazo, es foul. Así mismo. Una o más. Vámonos, brother. Una o más. Listo, papá. GG. El equipo de sobresalientes al Norfén respondiendo. Con pitchercitos de diamante. Pitchercitos de bronce. Pitchercitos de plata. Sí, señor, papá. Eso es. Jugando mejor. Esto es lo que más me gusta de la serie de sobresalientes. Que no hemos perdido. Vamos a perder. Pero, coño. Siento que por alguna razón el juego funciona bien cuando estoy en esta serie. Porque es verdad que me quejé mucho de los fouls. Pero me quejo por el hecho de que son ponches. Y con ponches llegamos a 10. Y con 10 especial. Por eso es que me estoy quejando. Puede que el caro tuvo 4 hits. Ninguno en good. Obviamente ninguno en perfect. No, ningún. No, subo perfecto en el partido. Yo metí 2. No con Jose y no con Kim. Pero los conoce porque cuando pongo sobresaliente. El juego funciona nítido. Gana el mejor. El que batea. El que pichea. Coño, así debería ser siempre, loco. Déjame chequear si no llegamos a 10 ponches. Pero estoy seguro que no lo hicimos. Nos quedamos en 7. ¿Ves? Hubiésemos llegado. Luis Castillo tuvo fácil 5 oportunidades más. De los 6 que ya tiene. De que hubiese sido ponches. Si el juego sirviera. No hubiera ver el 8. Si huevo nada de fouls. Fácil. Pero no tenemos el especial de los ponches. Tenemos el especial. Nadie metió 2 on-roll en el partido. No. Ossi, uno. Riz, Jandal y José. No hay doble ahí. Tenemos. No, no tenemos ninguna. Tenemos un especial nada más. Porque no fue recho y nada. Tenemos el especial de los 50. Al final por la victoria son 73 packs. Vamos a abrir el especial. Se lo voy a dejar a ustedes entonces. Como ya hemos estado haciendo. Vamos a dar entonces 23 packs. Y creo que no me queda ninguno. Creo que no me queda ninguno. Bueno, aquí tenemos los 23 packs. Se vamos a abrir. Porque los otros 50 los vamos a canjear por un pack especial. Ya les mostré lo que tenemos. Vamos a ver si nos sale algo aquí. Una mejor. Uno nunca sabe. Un Otani. Oye, 19. Después de 19. No nos ha salido absolutamente nada. Un Platica Travel Story. Si fuera el Diamante Travel Story fuera otra conversión. Pero con este Travel Story sí no hacemos absolutamente nada. Sigamos avanzando. Uy, aquí tenemos uno en el pack 17. Un Diamond. Ok, que no sea ni Luis Castillo, ni José Ramírez, ni Julio, ni Alvis. Te acepto el que sea menos ellos. Uy, uy. Mookie. ¿Pueden ser Mookie? Mike Trout. Mike Trout, papá. Que ni siquiera lo tengo en la general. Mike Trout. ¡Sí, señor! ¡Vámonos! ¡Mique! Que por cierto creo que es el diamante más caro de todo el juego también. ¡Mique Trout! Lo vamos a poner una vez por Orlando. Te amo. Pero... No, ¿sabes qué? No. Aquí está Alex Brayton. Porque me gusta más Orlando. Es latino. Y puede subir ahora. Torciado pack, pues. La torciado pack. Nav. Bueno, pero es que ¿cuánto tiempo tiene? Un día. Difícil. Difícil. Porque esta semana quiero ver si puedo lograr dos juegos sobresalientes. Pero un día no creo que consiga grabar. Lo voy a poner, como siempre los pongo estos que están en Supercharge, en tentativo. Quedan ocho. Ocho packs. Nada por... Nos podemos poner tóxicos. Nos podemos poner tóxicos. ¿Sabes qué? Este como lo hago con los especiales, lo voy a dejar por aquí. Lo voy a anotar. Ustedes deciden. Ustedes deciden. Si nos ponemos un poquito tóxicos. Yo no quiero usar Wildron. Pero ya que nos salió en esta serie, lo voy a dejar por aquí. Lo voy a anotar. Lo voy a poner en tentativo. Si ustedes quieren, lo ponemos en el próximo partido. Ustedes deciden como ustedes saben. Estoy pensando con este Gregory Soto. Gregory Soto pudiese quitar aquí en... No, ninguno. En Poche. Un overall menos nada más. Tiene más hits por 9 Gregory. Tiene más hits por 9 Gregory. Tiene un poquito menos de quiebre. Un poquito menos de control. Mucha más velocidad. ¿Sabes qué? Yo me la voy a jugar. Voy a hacer el cambio del bronce por el plata. Voy a poner Soto por Poche. Tenemos otro oro. No sirve. Loco. Wendel, loco. ¿Cuántas veces me vas a salir Wendel? Además que solamente me sales en sobresaliente. Cuando estoy abriendo packs en directo. Cuando estoy abriendo packs en general. No me sale. Es nada más aquí. Hermano. Retírate, Rey. De mi vista. Últimos dos. Pues vamos a abrirlo juntos. Últimos dos. En este no salió un plata. Este es Brirui. Que creo que lo vieron a subir. Yo no sé cómo es este Brirui. Realmente lo habían bajado a triple A. Aparece una gran estupidez. Y el último pack. Vamos a ver que no sale nada. El pana Jesse Winker. Que sinceramente ni siquiera sabía que todavía estaba en la liga. Aparentemente todavía juega a béisbol. Ok. No tenemos nada más que abrir. Tenemos el pack especial. ¿Cuáles son las opciones del pack especial? El Barrier Breaker este. El Barrier Breaker. Recuerden que ustedes deciden el pack como tal si es Barrier Breaker. Pero si es de estos packs. Ustedes pueden decirlo el jugador. Entonces. Tenemos. La central Team Affinity. La nacional central. De Team Affinity 1. La americana este. De Team Affinity 1. La nacional de Team Affinity 1. La oeste. Tenemos la nacional. Tenemos el pack. De serie mundial donde están Randy y Ernie. Y tenemos ahora la nueva. American este. Donde está Jason Domínguez. Javier. Orelvy. Sedan Heston. Tenemos la nacional también. Donde podemos ver a Rob Diver. Por ejemplo. Si quieren. Me da igual. Ustedes deciden. Tenemos la nacional oeste. Con estos convives. El último es Jiménez. Y tenemos a la nacional este. El último es Chile. Davis. Que saben. Es uno de estos nuevos. El de Cine Mundial. O alguno de estos. O el Barrel Breaker. El de Flores. Lo va a cancelar. Y el de Jazz. También lo va a cancelar. Porque honestamente. Ya están quedando un poco defectuosos. Pero de aquí en adelante. Todos son bastante útiles. Así que ustedes deciden. Esto fue sobresaliente. No salió Mike Trout. Sí señor. Báyelo. Suéltale. Dale. Porque. Vienen. Los. Regalitos. Regalitos. Son regalitos. Porque si nuestros panas no juegan más nunca. Regalitos. 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 Regalitos.